Hola y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie de mi canal de youtube En el día de hoy voy a continuar la exposición de esta construcción que he hecho en Minecraft En este episodio voy a mostrar las secciones que corresponden al apartamento de la reina Que es una parte de este palacio real de Madrid en Minecraft El apartamento de la reina son estancias, salones totalmente diferentes, separados del apartamento de rey Que ustedes vieron en mi episodio anterior de esta serie de youtube El apartamento de la reina se encuentra hacia allí, en la fachada izquierda de este palacio Vamos hacia allá para poderme enseñarles Cómo es, o mejor dicho, de dónde, qué corresponde, dónde se ubica el apartamento de la reina Y cuáles son sus, su extensión Esta es la fachada izquierda del palacio Y el apartamento de la reina abarcaría casi toda esta fachada Tiene una misma, esta fachada tiene una misma, casi una, tiene una similar característica a la fachada principal Y casi idéntico a la fachada derecha del palacio En esta fachada solamente, como es una fachada secundaria, solamente tiene una puerta Y bueno, pueden ver en la planta noble, que es la segunda, todos los salones que corresponden a este apartamento Hay un salón bastante grande, en el medio, que vendría a ser la galería Y luego estos otros pequeños salones Y bueno, estos salones que están en este lado, vendrían a ser parte del apartamento de la reina A continuación, vayamos a la fachada principal, para entrar por la puerta principal, para entrar a este apartamento de la reina Muy bien Entremos en este momento Entramos por la puerta, está el saguán Y bueno, aquí entramos al inicio de una diferencia entre el apartamento del rey Por estas escaleras que subimos en el episodio anterior Y el apartamento de la reina, que es por este lado Como yo dije en el capítulo anterior Bueno, mostré que hay dos escaleras Una escalera corresponde a diferentes apartamentos Según el protocolo, pues era así En la vida real, solamente existe una escalera del palacio rural de Madrid La escalera del palacio, del apartamento de la reina, nunca se llegó a construir Porque el rey de esa época, si no me equivoco Tuvo el fallecimiento de su esposa, la reina Entonces el arquitecto no diseñó, no llegó a construir esa escalera Pero en el diseño original, o en el diseño que tengo en el plano Del palacio rural de Madrid Uno de los primeros, uno de tantos Tiene la escalera de la reina Y yo en esta construcción de Minecraft, yo decidí hacerlo Justamente porque quería, bueno, entre otras cosas Conocer cómo era esta distribución En un primer momento, vamos a subir para continuar esta explicación Pueden ver que casi todo el material que he usado para construir es el mismo Es bloques de nether Bloques de cuarzo Smooth squirts Y bueno, las escaleras es idéntico Idénticas, pueden ver el techo que es igual Es una escalera principal con dos adicionales Pueden ver los pasillos izquierdo y derecho Por allá está el patio principal Por allá está el salón El salón de bailes o el del comedor Y hacia allí está la entrada del apartamento de la reina Una de las cosas que yo descubrí Cuando hice esta escalera del apartamento de la reina Es que había algunos detalles que no eran idénticos A la escalera del apartamento de la reina Y yo entendí que el diseño del arquitecto Juan Bautista Sakit Fue porque quería hacer una diferencia Por jerarquías entre el rey y la reina Por ejemplo La escalera del reina No tiene la entrada a su apartamento Por este espacio Donde vendría a ser el equivalente A este espacio En donde en su equivalente En la escalera del rey Está la puerta principal al apartamento del rey En esta escalera de la reina Hay una ventana Donde hay un patio pequeño Como un tragaluz Y bueno Esto así lo diseño Una pequeña diferencia O mediana diferencia Y también otra característica De esta escalera de la reina Es que la entrada del apartamento Es esta Pueden ver que este espacio Es nuevo o diferente Al apartamento del rey En fin Entremos al primer salón Del apartamento de la reina El primer salón del apartamento de la reina Vendría a ser un salón de guardias Como existe en el apartamento del rey Seguramente No tengo suficientes datos Solamente puedo especular Por lo que entiendo del plano Que este era un punto de control Para saber quienes entraban Más allá O más adentro En el apartamento de la reina Este salón de guardias Es contiguo al pasillo Del patio central Del palacio Pueden ver aquí Que este es El pasillo del palacio El pasillo del patio interior del palacio En la segunda planta Continuamos en este Devenir de procesos Salones De protocolo Y entramos En un segundo salón Que vendría a ser La primera antecámara Todavía Yo lo he diseñado Como han visto En mis salones anteriores De este palacio Con esta Imitación de Lámpara de araña Si no me equivoco Así es el nombre Sí Lámpara de araña Pueden ver Las Estas Estos bloques de lana Que son Que son Una imitación A telas Pueden ver Estos bloques de oro Que es imitación A muebles Y las antorchas Como una imitación A O a velas O a candelabros Pero que no existe En minecraft Continuamos Por este camino Y seguimos A otro salón Que vendría a ser Otra antecámara Con los mismos diseños Las mismas características Del mismo techo De la misma planta Continuamos A un salón más Y entramos A otro salón Y finalmente Según entiendo En el plano Uno El camino Se continúa Hacia la izquierda Hasta este Otro salón Otro salón Con las mismas características El mismo diseño Solo que cambia el color Y luego Pueden ver Aquí Que este salón Ya no es un salón Que se ubica Hacia O contigo Al patio interior Sino ya contigo Hacia el exterior Pueden ver acá La ventana Por ahí estuvimos Hace un momento Cuando hice En el inicio del video Cuando hice Una pequeña explicación A donde se ubica El apartamento De la reina Luego El camino Del apartamento De la reina Continúa por aquí Otro salón Y finalmente Continúa Al dormitor De la reina Que vendría a ser este Aquí están las camas Según el plano Este vendría a ser El dormitorio De la reina Un salón Mucho más grande Con tres Ventanas Y Y una característica Es Una característica Que yo descubrí Diseñando este palacio Fue que tanto El El dormitorio Del apartamento De la reina Como el dormitorio De los apartamentos El dormitorio De la princesa De Asturias En el apartamento De los príncipes De Asturias Los dormitorios De estas damas Tenían contigo Tenían contigo Estos Unos Unos Dormitorios Que entiendo Que eran de sus Asistentes personales O sus damas Asistentes Sus damas de compañía O quizá Doncellas O no sé Cual vendría Ser el término Preciso Pero existían Dormitorios Contiguos Y Entiendo Que era Para la asistencia De estas señoras Y este dormitorio De estos salones A los que me refiero Contiguos Al apartamento Al dormitorio De la reina Se encuentra Por aquí Este es Otro salón Un pasillo Otro salón Pequeño Otro salón Y Vendrían a ser estos Estos Vendrían a ser Los Dormitorios De estas personas Supongo Asistentes A la reina Eran dos Supongo que eran Para dos personas Pueden ver Que no está tan lejos De Bueno Acá hay unos Otros salones Y Pueden ver Por acá Todavía no sé Realmente para qué Servían estos Pequeños salones Pero los he Diseñado Tal cual Están en el plano Dentro de la medida De lo posible Pero bueno Y bueno Acá hay Otro pequeño salón Y por aquí Ya vendría a ser Donde es la capilla Del palacio Que todavía No lo he diseñado Pueden ver Que todavía Está en columnas La primera planta La segunda planta Tercer Y cuarta planta Y todo esto Vendría a ser El apartamento De la reina Fuera Por este lado Ya estamos En la fachada Posterior Del Vamos a Vamos a volar Para que vean Ya estamos En la fachada Posterior Del palacio Hasta acá Es el apartamento De la reina Hemos estado ahí Y también incluye La fachada Izquierda Del palacio Entonces Realmente Es una construcción Bastante grande Que abarca Muchos salones Muchos espacios Comprendiendo De que esto Es una construcción Que se hizo Según unos cánones Unas reglas Propias de un tiempo Muy anterior Al nuestro En donde costumbres Y protocolos De esas épocas Seguramente Favorecían El diseño O favorecían O determinaban El diseño De los salones Pero bueno Eso es todo Un tema Mucho más profundo De lo que quizá Yo pueda Hacerme entender O explicar a ustedes Por aquí Hay otro salón Por ejemplo Acá hay un salón Que dirige Un pasillo Y este es Uno de los patios Interiores Que da luz Un traga luz A esta parte De la casa Del apartamento De la reina Por ejemplo Acá está Otra vista Y bueno Eso sería todo Del apartamento De la reina Acá Todavía falta diseñar Creo que ese es Un pasillo Y bueno Ahora Este vendría Es el gabinete De la reina Que igual Estamos En el dormitor De la reina Que al igual Que sucede En el apartamento De la reina Era un espacio En donde La reina Pues podía Tener una mayor Un espacio privado Entiendo Lo poco Que entiendo El protocolo De esa época Para los reyes De España La rareza Es que Las personas Podían entrar A ciertas personas Podían entrar Hasta su dormitorio Como parte Del protocolo Así que la reina Solamente tenía Este espacio Para ella De manera privada Entiendo Que un gabinete Creo que lo dije En el capítulo Apartamento del rey Era un espacio En donde podía Escribir O dedicarse A la lectura O hacer algo Sin que nadie Sin que nadie La molestara Justo este gabinete Está en la esquina Por aquí Es la fachada Posterior Y por aquí Es la fachada Izquierda Del palacio Muy bien Y bueno Antes de terminar Ya hemos visto Casi todo El apartamento De la reina Solo faltaría Ese gran salón Que mencioné Que yo mismo Me sorprendí Cuando vi El palacio En planos Un salón Que es este Que se llama La galería Cuando yo Empecé a Investigar Que era una galería Descubrí Que era un espacio Que se acostumbraba A los palacios En esas épocas Un palacio En donde estaba cubierto Perdón Un salón Que estaba Lleno de adornos Cuadros Que servía Para el paseo Interno Dentro de casa De los habitantes De ese palacio En este caso De la realeza O en este caso De la realeza Y su corte Porque creo que La corte También moraba En este palacio Entonces La reina Este espacio Según entiendo Era parte Del apartamento De la reina Así que Una de las características Así que Era algo Que usaba Ella frecuentemente Una de las características Que a mí Me sorprendió Cuando empecé A construir este palacio Fue su largo Su Una Era su Disculpen Era su gran tamaño Este salón Este salón Tiene siete ventanas Tiene tres Lámparas de araña Tres lámparas de araña Grandes Y obviamente Aquí falta diseñar Y poner muchos adornos Pero A mí me sorprendió Estas dimensiones Y cuando Llegué a Construir Este espacio Este salón Pues me di Me hice una idea De cómo era Lo que yo me imaginaba Lo que veía En planos Así que Bueno Esto Este salón Así que Esto es así Esta galería Está En el medio De la Fachada La fachada Izquierda Del palacio Es más Acá tiene un balcón Que sobresale Y es Esto todo blanco Ahora Esta galería Era contigo A estas Antecámaras Que hemos visto Del apartamento De la reina Así que Supongo Que cuando Venía una visita Pues podía pasar Para esperar En esta galería O quizá Estoy especulando Ahora Antes de Ahora hemos visto Creo que Casi ya La totalidad Del apartamento De la reina Pero Hay dos salones Contigo es el apartamento De la reina Que también Y contigo es el apartamento Del rey Que eran De uso de ambos Y son Estos dos Este salón Y este dormitorio Ahora Tengo entendido Por los planos Que este dormitorio Era el que Conjuntamente El rey Y la reina Usaba Como yo dije En un episodio anterior Creo que fue el anterior O quizá Un anterior Anterior Es que Tanto el rey Como la reina Dormían en habitaciones Separadas Pero había Un dormitorio Para el uso De ambos Y que es este Por ejemplo Estos dos salones En alguna vez Que vi una división Del palacio En los planos Vi que estos dos salones No estaban delimitados Como apartamento Del rey Y apartamento De la reina Así que Supuse que era Un uso mixto Este dormitorio De ambos Del rey Y la reina Está contigo Y solo Con una diferencia De un pequeño salón Al dormitorio del rey Que es este Que hemos visto En el episodio En episodios anteriores En el episodio anterior Así que estos son Dos detalles De este palacio ¿No? Se ven muchos salones Muchos Muchos usos Muchos protocolos Muchas reglas ¿No? Y bueno Eso era Como se vivía Antes ¿No? Y yo estoy tratando De recrear En Minecraft Esto Ahora Por ejemplo Si no me equivoco Este salón De uso De ambos Rey y reina Tenía una Tenía justo Una salida Hacia la entrada Principal Del apartamento De la reina Pero bueno Esos son detalles ¿No? Que Si dijera Todos los detalles Me demoraría Mucho En este video En fin Vamos a salir De este apartamento De la reina Para la despedida Bueno Por aquí Entramos A la galería Salimos A esta Antecámara Otra Antecámara Otra Antecámara El salón De guardias Y finalmente Salimos Por las escaleras De la reina Que son estas ¿No? Y bueno Eso sería todo Por este episodio Espero que les haya gustado Y agradezco Mucho A las personas Que ven mis videos Y A quienes muestran Interés En estos A las personas Que hacen comentarios Y dan likes Muchas gracias A todos ustedes Espero Espero subir Un siguiente episodio Pronto Y Como ven Todavía hay mucho Que hacer Solamente He avanzado Parte De De la segunda planta O la planta noble Y Todavía falta La tercera planta La cuarta planta La primera planta Y mucho más Bueno Muchas gracias Por vuestro interés En esta serie De mi canal de YouTube Espero que tengan Un buen día Y hasta luego De la segunda planta De la segunda planta Gracias.